de mañana Bueno, gracias Julio, amable televidente hoy es día de regocijo municipal, 240 años de fundación de esta heroica tierra de San Francisco de Macorís, que tú ha tenido tantos episodios en la vida de luchas y de acontecimientos importantes y de hombres valerosos y de mujeres también aquí San Francisco de Macorís tiene la mayor oportunidad y es de poder inteligir un plan que se adapte a un proceso de desarrollo como decía Monseñor anoche que nos motivaba y que daba unas pinceladas viniendo de él que dirige una de las instituciones del desarrollo de esta región y que está comprometido a producir bienes colectivos y esos bienes colectivos solo se lograrían cuando conectemos no solamente la condición de inversión en los actores principales que tienen la infraestructura o el ecosistema comercial de este pueblo escúchenme bien voy a hablar en términos académicos en parte pero otra parte en términos llanos la infraestructura la infraestructura de producción que se centra en lo que es la vida productiva de San Francisco de Macorís de donde devienen los salarios de la subsistencia de los ciudadanos y por ende de la economía de este terruño es el constante esfuerzo por producir bienes públicos y sociales que debe estar interactuado no solamente con el sector privado porque de donde viene la misma impulsación es del Estado ya que el Estado tiene la responsabilidad de ayudar a dirigir o a proyectar los bienes del municipio de San Francisco de Macorís con ello el ayuntamiento y las autoridades y el sector privado sectores sociales inteligir ese plan y nosotros como medio de comunicación que formamos parte de esa infraestructura de desarrollo hacerlo sentarnos en la mesa y producir ese plan tan anhelado y así hacer cumplimiento de la estrategia nacional de desarrollo basado en nuestra propia experiencia oígame bien en nuestra propia experiencia escucho a mucha gente hablar y dar opiniones y en fin yo tomo la de Monseñor Fausto Mejía que en razón de firmar un acuerdo con 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 Casa y Pesca del Estado se van a producir tilapias en la universidad como un proyecto piloto que ojalá sea para que muchos desarrollen el negocio y consumamos más alimento a más bajo costo pero también con mayor contenido nutricional eso es parte del desarrollo lo entendemos yo como político como comunicador como municipalista aspiro a que eso se concrete pero a la vez que se involucre una campaña real de marketing de la ciudad donde se proyecten nuestros valores donde se proyecten nuestros objetivos y que la población abajo conecte con ese plan que ayude como colaborador en las empresas que trabajan a ese diseño o a ese cumplimiento de tareas estoy hablando claramente de un plan de desarrollo quiero aportar desde mi posición desde mi humilde pensamiento para que se pueda concretar todo eso que se ha plasmado o se ha planteado que ahora resulta ser la tercera el tercer encuentro que Monseñor realiza para que esos sectores productivos que son los que motorizan la inversión en el municipio la provincia de Duarte y la región del nordeste conjuntamente con lo público conjuntamente con lo social hagamos una ciudad tenemos experiencia interesantísima ciudades inteligentes Israel es un pionero utilizando la tecnología para la solución de asuntos complejos seguridad movilidad fabricación de viviendas inteligentes conexión directa el estado con el visitante eso aspiro yo tener la oportunidad de plasmar un proyecto de ese tipo en mi pueblo San Francisco de Macorís y que acompañemos todo a 240 años ese plan es mi propuesta es mi orientación en otro orden yéndonos aquí a San Francisco de Macorís ayer necesariamente me vi obligado a criticar una posición del actual alcalde Alestía respecto a la disposición de la basura en comercio y viviendas de la ciudad de San Francisco de Macorís y decía que era imposible que se atara a la sociedad a que si tiene un día de recogida de basura esto debieran de permanecer vigilante hasta que el camión llegue para poderla sacar muy por el contrario lo correcto es que se saque la basura justo en el día que se va a recoger de no suceder lo que si podría pedir el alcalde para que no permanezca esa basura que vuelvan y la coloquen en un lugar de la casa para que no se vea la ciudad afectada de cúmulo de basura es lo mínimo que se puede hacer de volverla a recoger hasta esperar que el servicio se regularice porque es posible que un camión o los camiones se averíen tengan fallas o que un personal no pueda asistir por múltiples razones y se quede el día hoy es jueves le toca a muchos sectores a las 7 de la mañana me imagino están esos vehículos transitando la ciudad deje su basura se va a su trabajo y siga su vida normal porque el municipio trabaja esa es mi visión y creo que el alcalde se ocupa vuelvo y repito de aspectos que le pueden quitar mucho tiempo cuando se está necesitando de una orientación directa en la municipalidad sigo en lo municipal he tenido la información de que la nueva presidenta del consejo de regidores de San Francisco de Macorillá tuvo su primera sesión el artículo 51 de la misma ley 176 establece que en los próximos 15 días a la toma de posesión el consejo se debe abocar exclusivamente porque lo dice aspecto administrativo a reasignar quienes van a dirigir las distintas comisiones permanentes para posteriormente acepten estas posiciones los regidores que se indican en esa planificación que debe hacer la presidenta así como crear propicio quien será su secretaria o en el orden administrativo de la sala si hay algún cambio su equipo de trabajo eso no se produjo en la primera sesión al parecer tendremos más atraso de decisiones que están pendientes de ser conocidas por la sala para poder tener continuidad de la gestión de lo municipal vamos a darle paso a una llamada de un amable televidente buenos días buenos días buen día denos retorno si de el televisor que está harto si como no ustedes las guaranas ah las guaranas un saludo como están gracias por llamar y saludo a todas las guaranas y al supermercado almanza gracias es la presidenta de la unión de juntas ah como está usted si díganos es para avisarle al pueblo de las guaranas que se recuerden que hoy tenemos una marcha con encendido de velas a partir de las 6 de la tarde y nos vamos a reunir en la entrada de los jardines por el agua potable muy bien porque el gobernador nos dijo que él viene aquí a las guaranas a dos veces a la semana y que él no ve esa necesidad tan grande que hay aquí como yo se la planteé aquí no tenemos agua potable a él le dice que sí que hay agua pero que yo le dije que vamos por los sectores para que vean la situación de las guaranas es enfermedad que nosotros tenemos no es agua potable porque esos pozos tubulares lo que emanan es agua contaminada aquí hay mucho cáncer muere mucha gente de cáncer y eso tiene que ver con el agua pues repita la fecha es hoy es hoy a qué hora a partir de las 6 que vamos a reunir en la entrada de los jardines vamos hasta el tanque ok muy bien pues gracias gracias a ustedes bien gracias por llamar y utilizar este medio que es un medio plural y de información precisa y verano Francis tenemos como tú concluyas la maestra entonces en relación a lo municipal se requiere verdaderamente de una comprensión de que la municipalidad aspira a producir desde ese ayuntamiento los bienes públicos municipales que satisfagan las exigencias de nuestros municipios en el catastro yo sé que ya se han firmado los distintos contratos vaya donde María pídale vaya con su recibo que ella tiene ya firmado porque frente a mí el alcalde firmó una cantidad eso tiene que ver con la administración y el cumplimiento de la responsabilidad que tienen vayan vayan y hasta aquí dejo el comentario porque sé que ya falta poco tiempo de la responsabilidad hasta aquí de la responsabilidad